Año tras año Vamos a bajar por el cerro Zapateando duro duro Vamos a tomar la plaza Zapateando duro duro Vamos a tomar la plaza Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Comuneros, comuneros Bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bandolines y guitarras ¡Uy, ay, ay! Puentes y vitelas listos ¡Uy, ay, ay! Bandolines y guitarras ¡Uy, ay, ay! Puentes y vitelas listos ¡Uy, ay, ay! A fin en enga lindo Huambras ¡Uy, ay, ay! Y que lloren las guitarras ¡Uy, ay, ay! A fin en enga lindo Huambras ¡Uy, ay, ay! Y que lloren las guitarras ¡Uy, ay, ay! Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá Quita, 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 mandolina, mandolina, mandolina A finalito, a finalito, a finalito, haga bailar, haga bailar Carichinas y chinucas, uy, ay, ay, arruchicos y de abrumas, uy, ay, ay Carichinas y chinucas, uy, ay, ay, arruchicos y de abrumas, uy, ay, ay Soteritas y casadas, uy, ay, ay, con sus hechos de colores, uy, ay, ay Soteritas y casadas, uy, ay, ay, con sus hechos de colores, uy, ay, ay Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatando, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá Cábrate mi vida, prepárenos estos, vamos a bailar, vamos a gozar Carichinas y chicas, uy, ay, 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 ay Las, 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 las Tomando, tomando vamos guiayay, guaranguito, guaranguito guiayay Tomando, tomando vamos guiayay, guaranguito, guaranguito guiayay Ya nos vamos, ya nos vamos guiayay, para el año volveremos guiayay Ya nos vamos, ya nos vamos, huyayay, para el año volveremos huyayay Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá Último año tan será, rico zapateado, rico baranquito ¡Oh!